Con el objeto de llevar a nuestros televidentes una mirada un poco más precisa sobre la realidad nos acercamos hasta la Expo Agro de este año 2016 donde estuvimos conversando con uno de los responsables de un área muy importante que es la generación del ganado vacuno que va a las carnicerías y también toda la cadena agroalimentaria es decir, quien nuclea a todos los trabajadores, todos los chacareros que son, como él mismo lo dice, un 40% de quienes trabajan en el campo que es la Confederación Rurales Argentina hicimos una nota con el objeto de llevarles a ustedes de primera mano una visión más certera de cómo se forma el precio de la carne el precio de la leche y de qué forma impacta o no el tema de las retenciones acá en la ciudad el tema que a ellos en la zona agropecuaria tanto los ha preocupado en estos últimos años por eso, como decíamos, llegamos hasta Expo Agro y tenemos una nota con Dardo Chiesa quien es el responsable de CRAF para la gente de Ciudad hay un tema recurrente que es saber el tema de la comercialización y cómo lo que uno escucha en la radio, en la televisión el costo de la hacienda en Liniers no se traduce en la carnicería ¿qué es lo que pasa? Bueno, a ver, hay muchos factores que influyen en el precio de la carne dentro de los cuales el precio de la materia prima o el precio del animal es uno después están los costos de transporte el costo de faena, los costos de comercialización cada una de estas etapas recibe el producto lo transforma y bueno, saca una parte de valor en función del trabajo que realiza lo que ha pasado en los últimos tiempos como ha pasado en todas las cadenas de producción hoy estamos viviendo una crisis con la lechería muy fuerte es que el supermercadismo, la cadena minorista es la que se ha apropiado de una parte importante del precio nosotros estamos cobrando lo mismo que cobrábamos en noviembre o en diciembre en nuestras haciendas en algún momento quiso subir la cadena minorista ajustó los valores hacia arriba después los valores retrocedieron y no pasó lo mismo si uno mira lo que pasó en los últimos tiempos todo el mundo a mi entender hizo una previsión no se olviden que salimos del tema de las retenciones a la carne mucho no lo impactó eso simplemente le mejora la condición exportadora salimos del cepo cambiario y vino el rejuste de tarifas el rejuste de tarifas a la cadena de la carne pos animal la impacta mucho porque todo lo que pasa de ahí en adelante es frío y frío es electricidad entonces aumentos del 300% en la electricidad al frigorífico y a la cadena minorista le genera un aumento de costo muy fuerte eso es una parte también el tema de las paritarias porque las paritarias han sido todas del 30% del 28% para arriba y eso impacta está bien que la gente tiene que ganar pero bueno son todos condimentos que hacen que después del animal el producto se empieza a transformar y los costos van para arriba y también es cierto que la economía argentina está crujiendo porque todo sube y todo el mundo interpreta la realidad de una manera distinta y le ponen por si acaso me parece que eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos teniendo en cuenta que todavía no llegaron las boletas de la luz de la energía en estas últimas semanas ¿se puede esperar entonces inclusive un aumento en el precio de la carne? yo creo que no justifica a mi entender hicieron un colchón a mi entender cuando todo se empezó a mover la industria y el supermercadismo y por qué no decir las carnicerías no nos olvidemos que el 75% de la carne se vende en carnicería aprovechó que en un momento subió la carne y dijeron bueno recomponemos y nos hacemos un colchón para lo que viene no debería subir la carne quizás si entremos ahora en un momento estacional cuando empiecen las primeras heladas y empiecen los primeros el frío del invierno se restrinja un poco la salida de animales gordos y esto genere una restricción ocasional de oferta y pueda subir un poquito pero no para justificar subas grandes pero le vuelvo a decir lo mismo o porque copiaron el mercado o porque tomaron previsiones de alguna manera los precios se dispararon para arriba y es la primera una de las primeras veces o la única que se corre el telón de que en el mercado baja y bajó fuerte y quedó al descubierto quedaron los supermercados y las carnicerías al descubierto de que los que habían subido los precios eran ellos si no, no se echan la culpa siempre a nosotros usted habló de la lechería vamos a aprovechar para sintéticamente ver cuál es el conflicto que hay con la lechería cuál es el inconveniente mire, básicamente el conflicto es que el productor si nos remitimos a marzo del año pasado cobraba 3 pesos con 40 su leche y la leche en el supermercado estaba a 6, 7 pesos hoy el productor cobra 2 con 40 en el mejor de los casos y la leche en el supermercado estaba muy por arriba de 10 o sea ha habido un aumento muy fuerte de precios en el supermercado y una disminución del precio del productor el productor tiene que encarar con un 30% de inflación mínimo sin considerar nada ni la evaluación no considerar nada 30% de inflación todos sus costos y se encuentra con que tiene un 35% menos de precio hoy un tambo de 3.000 litros es inviable y está en una situación terminal se están buscando los mecanismos se está hablando con la cadena la industria dice que hay demasiada leche que el mercado está sobre estoqueado y bueno y ahí entramos en la discusión de quien tiene la culpa pero la verdad es que el productor está en un estado muy complicado porque no le alcanza para cubrir los costos usted es presidente de CRA ¿qué cantidad de afiliados o qué porcentaje de todo el campo argentino integra en su organización? mire nosotros tenemos CRAC Nuclea 15 confederaciones de las distintas provincias algunas como Carvapes Buenos Aires La Pampa son dos provincias nosotros estimamos que representamos unos 100.000 productores y somos más del 40% de los productores del país algunos los compartimos porque con Inagros por ejemplo Nuclea Cooperativa hay muchos socios de cooperativas que también son socios de nuestras rurales pero más o menos se estima que hay unos 300.000 350.000 productores y algo más de 100.000 productores directamente son socios nuestros Este cambio en las retenciones por último ¿qué puede esperar la gente de ciudad el habitante de ciudad que repercuta en su ciudad justamente con el cambio que empieza a tener el campo? A ver básicamente en lo que es costo de alimentos no tendría que tener por qué ningún impacto al contrario tendría que haber mayor oferta y mayor diversidad de productos en el largo plazo lo va a empezar a sentir porque esto genera desde el interior genera mayor rentabilidad para las empresas agropecuarias y eso enseguida se nota en la inversión en los comercios se empieza a notar se va a empezar a notar que hay más actividad económica y por ende mayor capacidad de negocios y capacidad de inversión en las distintas localidades viene una reactivación con respecto si lo que a ustedes les preocupa es el aumento de los precios de los alimentos eso corre por otro lado eso corre de la mano de la inflación y de las variables que maneja a nivel macro el gobierno no tendría por qué impactar sobre los precios y la gente se quedaría más en sus pueblos en sus campos y no tendría que terminar agrandando el Gran Buenos Aires bueno de eso se trata eso se trata hay todo un concepto de arraigo de favorecer el arraigo en los pueblos que conlleva a la capacidad que tenga la gente de quedarse cuando hablamos de quedarse no es que el productor se va a ir pero cada productor puede tener dos o tres hijos que si no encuentran viabilidad económica en sus pueblos se van de hecho nos está pasando cuanto más los capacitamos más se nos van porque menos los contienen y vemos como pueblos chicos del interior del país se van transformando en pueblos fantasmas eso es lo que hay que revertir en la medida que haya una reactivación económica la gente se queda hay que darle también a la gente del interior la posibilidad de tener acceso a internet acceso a televisión y un montón de servicios que si no hay actividad económica los prestadores de servicios no van entonces esas condiciones de vida las tienen que tener todos notificaciones la gente roya y y hasta la Gracias por ver el video